Hablamos con Angélica Duque, ella escribe muy bonito y bueno, pues me pareció muy interesante el libro que nace, bueno pues todo va enfocado a la vida, a la vivencia, que es su estilo y nos encanta, porque la verdad es que tenemos que darnos cuenta de que la vida va pasando y que tenemos que recrear un poquito más lo espiritual y no solo lo material. Así que vamos a hablar con ella, que va a ser muy interesante. Adelante, próximamente veremos el libro ya que podremos adquirir. Bueno, enhorabuena en primer lugar. Gracias, gracias Helen, gracias por la invitación, gracias porque siempre estás en los mejores momentos. Bueno, es un libro que trata de mi niñez, cuando tenía 8 años sufrí un abuso sexual por parte de, no sé si esto se puede decir aquí o no, pero quiero levantar la voz porque últimamente se han visto demasiados casos de pedofilia. Entonces, este libro trata sobre esa serie de abusos que sufrí desde los 8 en adelante. Abusos psicológicos, maltrato, en fin, todos los abusos que tú te puedas imaginar. Pero la buena noticia es que no todo es malo. El libro trata de cómo sanar esas heridas, de cómo sanar, de cómo perdonar, de cómo evolucionar y no quedarnos allí estancadas, sino que saber que más allá hay un propósito, un propósito de vida que todos tenemos. Un propósito que yo sé que va a ser de gran testimonio para otras personas. Cuando tú hablas sobre, cuando yo siempre hablo de este abuso, siempre hay una persona que me escucha y se abre y me dice, yo lo viví, yo lo sufrí y yo necesito sanar. Cuando tú lo hablas, empiezas a sanar. Entonces, es lo que yo quiero transmitir por medio de este libro, que si hay una salida, que si hay una luz al fondo del túnel. Y por medio de este libro vas a encontrar muchas respuestas a tus preguntas, porque tenemos preguntas de cómo hacerlo, de cómo evolucionar, de por dónde es el camino que tengo que agarrar. Bueno, en este libro vas a conseguir ese camino y, por supuesto, vamos a ir de la mano. Yo voy a tener todos mis contactos en el libro, porque hay personas que no saben cómo empezar. Al final del libro hay un reto que se llama 21 días. Es un reto en el cual tú vas a crear hábitos, es un reto en el cual tú vas a empezar a sanar esas heridas del pasado que tal vez todavía, a pesar de los años, te duelen, no te dejan avanzar. ¿Cómo lo superaste esto? Porque muchas veces leemos el libro y tal, o tú nos cuentas, otra persona vive su experiencia y decimos, bueno, vale, tengo la teoría. Pero luego, ¿cómo llegamos nosotros realmente a ponernos en práctica a superar todos esos problemas que muchas veces están en nuestra mente y que les vamos dando vueltas y no soltamos ese lastre? ¿Cómo fue para ti superarlo? Por eso dice el reto de 21 días. Es crear hábitos, es crear conciencia, es dar un paso. Ahí tú vas a encontrar todas las herramientas. Tienes que dar pasos de confianza y de fe, de que sí hay algo. Cuando tú no sientes, sientes dentro de ti de que tú necesitas sanar. Porque muchas veces te quedas estancada en algo y no avanzas. Te quedas estancada y tú dices, el mismo trabajo, el mismo círculo social, las personas me hieren, me ofenden. Entonces, siempre es un ciclo que no termina. Cuando tú te das cuenta que tienes que cerrar ese ciclo, tú dices, necesito avanzar. Ahí tú dices, voy a dar pasos de fe. Porque muchas veces te quedas y no puedes avanzar. Pero cuando tú dices, hay algo dentro de ti que te dice, voy a avanzar. Yo quiero ese propósito. Y te das cuenta que todo lo que te rodea no es nada fructífero para ti. Entonces, empiezas a cerrar ciclo y empiezas a sanar. Atraes personas que te traicionan. Atraes parejas golpeadores. Porque me pasaba a mí. Yo atraía parejas que me golpeaban, que me maltrataban, que me hacían sentir de menos. Y hubo algo dentro de mí que, no, este ciclo hay que cerrarlo. Este ciclo hay que cerrarlo. Entonces, ahí fue donde decidí dar el paso. Decidí creer que son los pasos que hay en el libro. Y decidí, dije, no más. Hace cinco años tomé la decisión de no tener una pareja más. Porque resulta que si no empiezas tú a sanar, tú de adentro hacia afuera, siempre vas a atraer a los mismos golpeadores, maltratadores, humilladores. Siempre. Incluso las amistades. Dices, es que esta amiga me traicionó. Es que esta amiga siempre habla mal de mí. Pero no es tu amiga. Eres tú la que tienes algo ahí adentro que tienes que sanar para no atraer a esa persona. Porque resulta que tú eres un imán. Entonces, tú vas a atraer lo que tú tienes. No es culpa de la amiga. Es culpa de lo que tú tienes ahí adentro. Entonces, como tú tienes algo ahí adentro que tienes que sanar, tienes que retirarte de esas personas, tienes que retirarte de ese ciclo, tienes que cerrar y empezar desde cero. Cuando tú empiezas desde cero, todo empieza a cambiar. Todo, Helen, todo empieza a evolucionar. Y tú dices, wow, empiezan a llegar a ti personas nuevas, empiezan a llegar a ti parejas interesantes, empiezan a llegar a ti amistades que realmente te van a ayudar a llegar a ese propósito que tú tienes. Porque todas tenemos un propósito. La vida de otra manera también. Porque yo recuerdo que había leído hace mucho tiempo un libro que justamente hablaba de dos personas diferentes. Una que había ido a una ciudad y vino contando lo bonito y maravilloso que le había parecido la ciudad. Y sin embargo, la otra persona era un plan negativo. Qué fea la ciudad, la gente, qué antipática, qué mal me ha ido. Y va mucho resonancia con lo que tú dices. Es totalmente, estamos en el mismo, como tú dices, en la misma ciudad, pero somos perspectivas distintas. ¿Cómo tú lo estás viendo? ¿Estás viendo las cosas como oportunidades? ¿O estás viendo las cosas desde ese lente de la derrota, de la depresión? Si estás allí, yo te recomiendo, sal de ahí. Porque si hay una salida, o sea, si hay un paso que puedes dar y decir, yo lo voy a poder lograr, yo lo voy a hacer. Y si tú no sabes cómo hacerlo, contáctame. Yo no sé si puedo decir mis redes sociales. Claro que sí, Angélica, estamos para eso, para que todo el mundo podamos ayudar. Claro que sí. En Instagram me pueden conseguir como Angélica Duque punto un, dos, tres. En mi canal de YouTube, Angélica Duque. En TikTok, que me tocó abrir TikTok por todo esto, Angélica Duque un, dos, tres. Y de esa manera, yo sé que este camino no es fácil. Pero cuando tú tienes una persona, una mano ayudadora, que te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, yo tengo esto que te va a servir, porque yo ya lo viví, yo ya pasé por ahí. Entonces, ¿cuál es mi trabajo con este libro? Que todas las personas puedan tener una luz al final del túnel. Es fácil leer el libro, porque muchas veces es verdad que hay libros, que como por ejemplo la Biblia, hay libros que tú, depende por donde lo abras, ya te vas a estar dando un mensaje. Es tu libro, que yo todavía no lo he leído, no lo he tenido en mis manos, no lo he visto, pero va sin que tú, por cualquier sitio que tú abras el libro y tengas un problema, puedes ahí ver una respuesta. Me dan ganas de llorar, porque sí, sí. Yo sé que este libro va a ser de mucha luz para muchas personas. Y tú hablas de algo muy importante, la palabra de Dios, la Biblia. Él es un libro vivo. Y dentro de mi libro hay fragmentos que te van a hacer experimentar eso que tú necesitas, ese empuje que tú necesitas, esa fe que tú necesitas despertar, porque la fe es como un músculo. Siempre hablamos de la fe, que la fe, que yo tengo fe, pero no lo ejercitas, por lo tanto, no lo has probado. Realmente no sabes qué es la fe. La fe es algo que tú sientes, como lo que yo siento, algo maravilloso va a pasar en mi vida. Desde que yo empecé a practicar esto, yo siempre digo, algo maravilloso va a pasar en mi vida. No lo veo, pero lo siento. Siento que hay algo más allá. De eso se trata la fe. Entonces hay que empezar a ayudar a esas personas y ejercitar. Ejercitar ese músculo. No importa como tú lo llames Dios, universo, pero hay algo que te va a ayudar, hay algo que te va a direccionar y hay algo que te va a poder llevar a ese propósito que tú necesitas. La verdad es que es importante creer y sobre todo creer en uno mismo, como tú estás diciendo. Porque si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Entonces hay que hacer ese propósito. Yo recuerdo los mantras, cuando así me acuerdo yo, que iba a clase de yoga y tal, y algunas veces hacíamos mantra, ¿no? Y es decirse a uno mismo, ¿sabes? O de quererse, yo valgo, yo puedo, ¿sabes? Y ese libro también está en el secreto, ¿no? Mira, tú acabas de tocar un punto tan importante. Yo en mi canal de YouTube, guiada, ¿verdad? Hice, en este caso, bueno, le vamos a llamar meditaciones, porque son tan necesarias meditaciones para que tú empieces a canalizar tu vida hacia la abundancia. Es que tenemos una vida de abundancia. Tenemos una vida donde tú puedes experimentar riquezas de verdad, pero lo mejor que puedes experimentar es paz y tranquilidad. Cuando hay paz, Helen, y hay tranquilidad, todo en la vida llega a manos llenas. Todas las personas, las situaciones, las oportunidades, el éxito, todo va a llegar. Y en mi canal de YouTube lo pueden conseguir así. Es verdad que muchas veces, incluso decimos, qué asco de dinero, que todo es por el dinero, las familias se pelean por la gerencia, pero la verdad es que el dinero es bonito, lo necesitamos, lo que hay que darle buen uso, ¿no? Entonces, a este libro que tú has escrito, que darle un buen uso. Sí, es necesario. No tenemos que estar peleadas con el dinero. Si el dinero es abundancia, tenemos que saber cómo atraerlo. Aquí van a conseguir, exacto, van a conseguir una meditación para la abundancia. Se llama Yo Soy, en el canal de Angélica Duque. Y ahí tú lo vas a... ¿Qué hago en las noches? Lo coloco y lo escucho, lo escucho. Tengo meditaciones para sanar, tengo meditaciones para limpiar tu cuerpo, tu mente, porque es necesario, no que yo te lo diga, porque yo te lo digo y ya pasó, pero que tú lo tengas y tú lo puedas oír y prepares tu mente, tu alma, tu espíritu para eso. Hay que prepararse. O sea, ya basta de ser... Yo uso mucho la palabra mediocridad, porque estamos en un mundo que nos quieren hacer mediocres y estamos en un mundo que no queremos salir de esa mediocridad, porque nos da pereza, porque nos las vivimos pegadas al teléfono, viendo la vida próspera de las demás, viendo el Instagram, el Facebook, y eso nos deprime, porque es una vida que realmente muchas vidas son mentiras, pero nos deprime porque estamos en una posición mediocre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de esa mediocridad y ir por eso que tenemos, escuchar esa voz, quedarnos en silencio. Yo en mi libro hablo mucho del silencio. La gente le tiene pavor a la soledad y al silencio. ¿Qué hablo yo? El silencio tienes que hacerlo tu mejor amigo. La soledad, la soledad, tú vas a tener las citas de amor más perfectas contigo misma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escuchar lo que el universo, en lo que tú creas, te va a hablar y te va a direccionar. Pero si estás rodeada de tanto ruido, si estás rodeada de tanta gente, ¿cómo tú escuchas esa voz que te quiere guiar? Bueno, este libro estamos deseando ya de leerlo. Angélica, vamos a recordar dónde va a estar, dónde podemos conseguirlo. Bueno, el libro, el lanzamiento oficial va a ser el 9 de marzo, o sea, ahorita el jueves, a las 6 de la tarde aquí en el Palacio de Congreso, una entrada totalmente gratuita para las personas que quieran venir, porque no solo va a ser el lanzamiento del libro, sino va a ser esa ayuda para esas mujeres que necesitan, para esos hombres también, porque los hombres son abusados y están en ese hueco igual que las mujeres, y no saben cómo salir, no saben cómo prosperar, no saben cómo evolucionar. Entonces, 6 de la tarde, 9 de marzo, aquí en el Palacio de Congreso, para todas esas personas que necesiten una salida, sí la hay, la buena noticia es que sí la hay. De ese dolor que vivimos, de ese abuso, por lo menos que yo vivía a mis años, de ese abuso con parejas que me golpeaban, me maltrataban, y yo seguía ahí, yo seguía y yo decía, y ellos me hacían sentir que yo era la culpable, y yo, sabes, uno se siente víctima, se siente de menos, porque eso es el abuso. Entonces, aprender a diferenciar y enseñar, por supuesto, a nuestros hijos, muy importante, porque la pedofilia está ahorita a flor de piel, enseñar a nuestros hijos a diferenciar de un abuso a una caricia, de un abuso a un, a una caricia, un consentimiento de un familiar. Hay que ser muy, 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 muy alertas en eso y diferenciarlo, porque hoy en día, el abuso está a la puerta de la esquina, toca tu puerta. Los pedófilos que están al acecho son las personas que están dentro de tu casa, son los familiares, y en el libro hablo mucho de eso, son familiares, tío, primo, abuelo, en mi caso era el mejor amigo de mi papá. Él no se imaginó nunca, porque fue una persona que me amenazó, y yo, una niña de ocho años, yo, ¿cómo le decía a mi papá? Yo decía, no, no me va a creer, diría. Y él decía que lo iba a matar, y, ¿sabes? Era una presión psicológica, y mi papá murió, y él no se enteró, que su mejor amigo, el que se tomaba el té, el que se tomaba el café, el que se tomaba el vino con él, abusaba de mí. Nunca se lo imaginó. Un año pasado, pues realmente en el libro te vamos a ver reflejada, va con toda tu experiencia, y va a ser muy interesante, y va a ayudar a muchas personas, que es tu misión en esta vida, Angélica, te deseamos mucho éxito con tu libro, y con todo lo que escriba, que sigas escribiendo, darte ánimo, y que vayan muchas personas, que va a estar muy interesante, y si no, luego me imagino que lo podemos escribir por internet, o la ley. Sí, en las librerías y en Amazon, en la plataforma de Amazon, va a estar del dolor al propósito, se llama. Yo, como te vuelvo y te repito, yo vine a este mundo a ayudar, ayudar a esas mujeres, que se sientan frustradas, ayudar a esas mujeres, que se sientan dolidas, ayudar a... y hombres, que sientan que su vida no vale, sí vale. Ayudar a esas mamás solteras, porque yo lo viví, que están en ese hueco, en esas penumbras, ayudar. Yo vine a este mundo, de ser servidora, y eso es lo que quiero, si me quieren contactar, tienen mis redes sociales, angelicaduque.123, si necesitan que vayamos de la mano, voy de la mano, ahorita regalé, un plan totalmente gratuito, en mis redes sociales, de limpia tu cuerpo, porque yo, mis estudios son de... yo soy naturópata, trabajo con estética también, nutrición, entonces, empezar a limpiar de aquí, nos va a hacer pensar, muy bien, lo regalé, es totalmente gratis, las personas que lo quieran, van a mi Instagram, me comentan en la última foto, yo quiero, y de esa manera, yo les voy a estar regalando, el plan, para que empiecen a limpiar, hay que empezar por algo, y si empiezas a limpiar, de adentro hacia afuera, yo creo que va a ser, de mucha bendición, empezar a dar pasos de fe, y de confianza, de que tenemos, el control, pero no lo sabemos. Muchas gracias Angélica, Angélica, hasta el nombre lo tiene, de una ángel aquí en la tierra, bueno, espero que sirva de mucho, este libro, y mucho éxito, gracias Angélica. Gracias a ti.